Hoy te pido perdón por todo aquello que no te agradó de mí y te pido que limpies con tu preciosa sangre todo pecado, todo lo que no te agrada de mí. Hoy me pongo a cuentas contigo para empezar este nuevo año. Te pido que me llenes de tu gracia y poder para buscarte. Te acepto en mi corazón, te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Límpiame de todo pecado. Amado Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida y para cada integrante de mi familia. Endereza todo camino torcido. Ordena mis pasos para que se cumpla tu voluntad. Que tu bien, que tu bondad estén conmigo todos los días. Te doy la bienvenida, precioso Espíritu Santo, para que me ayudes a buscar al Padre en el nombre de Jesús y pueda conocer más el amor y la bondad de ese Abba Padre, de ese Dios poderoso, de ese Dios amoroso, de ese Dios Padre que quiere guiarme. Desato toda bendición del cielo para cada día de este año nuevo, para que sean ungidos y bendecidos mis proyectos, mis metas, mis sueños conforme a la voluntad tuya, amado Dios. Recibo todo lo que tienes para mí, todo lo nuevo que planeas para mí. Que todas esas cosas que vienen del reino tuyo, amado Dios, vengan a mi vida cada día, cada mes de este año. Hoy en el nombre de Jesús rompo y bloqueo toda trampa del enemigo. Todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de mi vida en el nombre de Jesús. Padre eterno, hoy pido y declaro tu protección cada vez que yo salga o entre de mi casa y los míos. Para que todo lugar que yo pise, para que todo lugar donde yo vaya tú me guardes. Para que me guardes de día y de noche, en donde yo vaya, en la ciudad, en el campo, en donde yo esté. Y Padre cuando viaje, tú estés conmigo. Guarda mi casa, guarda mi hogar, guarda los míos. Cúbrenos con tu preciosa sangre y envía a tus ángeles poderosos de protección todos los días. Eterno Dios, que toda puerta que esté cerrada se abra de acuerdo a tu voluntad. Que caiga cualquier muro que se ha levantado en contra del propósito tuyo y que se extienda el territorio de bendición que has designado para mí en este nuevo tiempo, en este nuevo año, para que nada se pierda en el nombre de Jesús. Amado Dios, que tu paz, que tu salud, que la prosperidad y todo camino de bien esté conmigo y mi familia a cada momento. Será un año de grandes avances, de crecimiento, de respuestas y milagros como nunca antes. Que grandes oportunidades vengan a mi vida para ser bendecido y ser de bendición a otros. Aquel que pongas en mi camino. Permíteme, Señor, consagrarme más a ti, conocerte más, enamorarme más de ti y ser ese hijo, esa hija que tú quieres que yo sea. Hoy me uno junto a miles de personas a través de este audio para pedir un avivamiento y un despertar en los perdidos. Que muchos sean salvos y conozcan tu amor y bendición. ¿Qué es lo que más necesitan? Los corazones necesitan ser cambiados por ti para que se vaya la maldad, el pecado, el dolor, la corrupción. Permíteme ser un agente de cambio. Permíteme, Señor, ser transformado y no conforme a lo que ha pasado. Que salga del conformismo y me transforme por tu sangre preciosa. Que a través de estos audios, Señor, yo pueda compartir de la bendición tuya en nuestras vidas para que más te conozcan. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo, te bendigo y te deseo un feliz y próspero año nuevo. Dios te bendiga. Un año más de inclinar tu oído a nuestro que amor de responder y consolar. Un año más. Un año más. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro que amor de responder y consolar. Un año más. Un año más.